Hasta se llamaba María en las películas, imagínate. Cuno Becker se refiere a su tía María Félix, ícono del cine mexicano. Y es que en medio de los rumores de que se plantea realizar una serie de la vida de la actriz, su famoso y controversial sobrino levanta la mano para asegurar que no hay nadie mejor que él para contar la historia de su tía, quien alguna vez le divulgó secretos que está dispuesto a compartir, incluso los más oscuros de la diva de divas. Pues a mí mi tía María me contó algunas cosas que pues está difícil que las sepan los demás porque ella no se las iba a decir más que a gente cercana. Que bueno, a ver, no que yo era su consentido, porque no me dejaba ni decirle a este tía. Pero bueno, me contó cosas que son hasta peligrosas de contar así como legalmente y todo. Y tengo las historias de mi abuela que ya murió en paz descanse de 100 años y las historias que me contó mi tía María en Cuernavaca cuando me secuestró y me puso a oír su disco así como de dos horas. ¿Por qué yo? Pero me platicó cosas que yo me quedaba con la boca abierta, vi cosas y aprendí más también de lo que no decía, que de lo que decía. Habló mucho de mi tío Pablo y de un amor, yo le diría torcido. ¿Tóxico? No, incestuoso. Pero eso no lo sabe mucha gente. Ya lo dije en televisión. Yo si la cuento, la cuento como es. Mi tía María era una leyenda y María de los Ángeles Félix, mi tía María, se quedó en el rincón de la psique de la persona y la doña se comió a la persona. Ella era el personaje siempre. Pero eso no es solamente lo que pasó. Hay cosas muy, muy, muy perras que no voy a decir aquí porque si logro hacer ese proyecto voy a contar la vida como fue y voy a decir lo que realmente pasó. Y para que sepan qué onda. Porque yo me considero que tengo un poco de derecho porque es mi familia. Y le gusta a quien le gusta. ¿Era sufrió de vacaciones, de humillaciones, cosas del estilo? No, si de algo no sufríes de humillaciones. Pero ella humilló a mucha gente muy importante de mi familia. Yo no creo que lo hacía de una manera malvada pero ella era quien era. Sobre todo a mi tío Quique. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora también un like sería chévere. ¡Gracias!